Ya, chicos, ¿cuándo vamos a llegar? Estoy muy cansada. Pero, ¿todas se viste? Yo que era el puente. El puente era para allá y ustedes quisieron venir para aquí porque nunca me hacen caso. Pero, pero este parece el mapa de Walking Dead. Tengo miedo. ¡Hala, Walking Dead! Estamos en el nuevo pueblo. Oye, morita, quiero encerrarme contigo. No, no quiero que te quede. ¡Déjala ahí! ¿Pero cómo abro? Pues hay un botón adentro. ¡Ey, ey, ey! ¿Pero cómo se abre la puerta? Ya está, ahí hay un botón. ¡Ahí está, tontito! ¡Ahí! ¡Pero nos dejan cerrados! ¡¿Por qué nos dejan cerrados?! ¡Ya, sal de ahí! ¡Ahí está! ¡Sal! ¡Ay, niño, rata, Iris! ¡Venga! ¡Vamos ya! ¿De dónde vamos? Tenemos que encontrar nuestra casa ya. Estamos perdiendo el tiempo. ¡Mira! ¡Nuestra casa era por aquí! ¡Mira mi foto de pingüino! ¡Se va a hacer de noche! ¡Es cierto! ¡Eso no importa! ¿Cómo que no importa? Estamos a la intemperie de que nos lastimen y nos dañen. ¿Cómo es torta? Que tu cuchillo está corta y que tu hermana se metió con la otra. ¡Hala! ¡Miren esto! ¿Pero qué se empezaste? ¿Tú empezaste? ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Es un cuadro! ¿Cómo que un cuadro? ¿Esto no es una industria? ¡Lo que se entra! ¡Miren los camiones! ¡Oye, sí es cierto! ¡Miren los camiones! ¡Están bien grandes! ¡Acá! ¡Yo los puedo atender! ¡Yo los puedo atender! ¡Hola, chicos! ¡Aquí no puedes! ¡Hola! ¡Mira! ¡Oye, ¿me la abren la puerta? ¡Ya! ¡Ya les abrí! ¡Ahí nada más tenía que poner! ¡Gracias! ¡Puede pasar! ¡A ver, a ver! ¡A ver, tú dale! ¡Tú dale! ¡Mete para allá! ¡Métete! ¡Métete al... ¡A ver, wey, wey, wey! ¡Al trailer! ¡Métete al trailer! ¡No, no, no! ¡Métete al trailer! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, a ver! ¡Entra, entra! ¡Dale el botoncito! ¡Al botón, al botón! ¡Pero ¿dónde está la puerta? ¡Pues de último! ¡Rompió el botón! ¡Dale un botón! ¡Ponte un botón! ¡No, ponte un botón! ¡Ya ve! Ni que fuera tan difícil un botón. No, puede ser. Solo era un botón. ¡Entra, entra! Bueno, ya siéntense. Hola, señores del trailer. Hola y buenas tardes, señorita. ¿Puedo pasar? ¿Usted qué cosas trae ahí en su carro? ¡Mercancía! ¿Mercancía de qué tipo? Porque me han dicho que ustedes son colombianos. ¡Que a usted no le interesa, señorita! ¡Hala, hala, hala! ¡Pase, pase, pase, pase! ¡Eh, que no entiende! ¡Ok! ¡Eh, son muy aires! ¡Están muy aires! ¡Salió una vez de la escena del patrón del mar! ¡Muy bien, miren! ¡Hala! ¡Hala! No era real. Pensé que sí porque son... ¡Hala! ¡Ya mató, ya mató! ¡Ya mató! ¡Oye, pero chicos! ¡Miren! ¡Es policías! ¡Hay policías! ¡Actúen normal! ¡Miren! 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 ¡Esto es de la aduana! ¿Sabían que mi mami entonces estudió negocios internacionales? Y le enseñaban esto. De hecho, fue a ver este tipo de cosas de viaje con sus amigos. ¿Y tú qué has hecho? Yo, pues, darle el dinero que ganó mi mamá. ¡Hala! ¡Ay, muy buena hija! Bueno, eso quiero ser tu mamá de grande. ¡Pues dámelo a mí entonces ahorita! Pues, ¿sabes quién te podría dar? Tu mejor amigo, pero tampoco te dan nada. ¡Ay, cómo que no hay una! ¡No, no, no! ¿Cómo que no hay una? ¡Qué malo! ¡Miren! ¡Uy! ¡Te está echando las cosas en cara! ¡Te está echando las cosas en cara! ¡Te está echando las cosas en cara! ¡Te está echando las cosas en cara, Ale! ¡Pero no está ahorita algo ya mismo! ¡Dale! Te voy a dar esta sillita del auto. ¡No hagas que recargue esto, eh! ¡Ana, te está amenazando! ¡Ay! Alejo, espérate, Alejo. ¡Baja de alarma! ¡Hay policías ahí! ¡Mira! ¡Ya la guardé, ya la guardé, ya la guardé! Oye, vamos a ver si podemos pasar... ¿Qué pasó con Tim? ¡Eso se fue mi hermosa! ¡Eso es aquí! ¡Epa! ¡Pero! ¿Qué me pasa? Oigan, hay dos policías allí. ¿Será que podemos distraerlos y podemos pasar a esa fábrica y ver qué hay? ¡Tengo una idea! ¿Qué idea tienes? ¿Qué me puedes traer? ¡Eh, quédense acá! ¡Yo me encargo! ¡Quédense ahí! ¡Quédense ahí! ¡Quédense ahí! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Somos la policía Interpol! ¡Eh! 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 ¡Escúchame, amiguito! ¡Eh! ¡Te estamos escuchando! ¡Tú, tú, tú sigue! ¡Tú, sigue! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma para que lo hagas más real! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Sal de la cámara! ¡Sal de la cámara! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Escúchame, amiguito! ¡Escúchame, amiguito! ¡Nosotros llevamos aquí contenido! ¡Eh! Ok, ok. ¿Qué tienen para nosotros? ¡Escúchame! ¿A usted no deja pasar o esto se pone feo? ¡Eh! ¡Negativo! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo que negativo? ¿Cómo que negativo? ¡Pero que no sirve! ¡Te prendió esto! ¡Pero no! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Espérate! Oiga, señor policía, nosotros somos trabajadores de aquí. Que no le crea que pensá que somos como bebés. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ustedes son! Sí, yo soy la doctora... La doctora... Apolo. La doctora Apolo. Y él es el... Ok, ok. Y él es... ¿Cómo se llama el colombiano? El ministro de justicia. No, ¿cómo se llama el colombiano este que... Pablito, Pablito. Ah, y él es Pablito Escobar. ¡Y yo soy el escolta! Y él es Nadie. Ok, ok, ok. Bien, bien, bien. Pueden entrar, los están esperando. Ok, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Pasamos, pasamos! ¡Eh, bájalo! ¿Cómo que pasamos? ¡Me pegas un tío! ¡Eres muy hermoso! Pobre como Pablito Escobar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Este video está haciendo! ¡Qué... ¡Está presente! ¡Uy, ya, ya! Ya deberíamos pasar al otro tema ya para... Como que sí, ¿no? Sí, para que esto tenga... ¡Ah, está muy lindo eso de allá! ¡Esperen, chicos! ¡Voy a ver algo por aquí! ¡Ya vengo, ya vengo, ya vengo! ¡Vale, ven, ven! ¡Oye! A ver, sube por aquí. ¿Cómo que se conocía eso más que nosotros, no? ¡Ya sé! Ve por aquí, mira. ¡Hay una escalera! ¡Vin! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Aquí hay una escalera! ¿Qué es esto? ¡Ay, este es la... El edificio de... De algo. A ver, baja, baja. ¡Mira, mira! ¡A ver, vamos a ver qué hay abajo! ¡Vin, vin, vin! ¿Pero cómo vamos? ¡Ah, por eso! ¡Pero, pero, espérate! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Hala! ¡Hay oficinas! ¡Pero por dónde se... ¡Mira las oficinas de trabajo! ¡Pero por dónde se entra! ¡Acá hay un baño! ¡Estos son los baños! ¡Ay, espérate! ¿Pero por dónde se sale? ¡Ah, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Sí, sí, sí, por acá, por acá! ¡Por acá, por aquí, Vicky! ¡Pérate, espérate, espérate, espérate! ¿Y esa? ¡Dónde estoy! ¡Está sacando su poeta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mucho miedo a su voz! ¿Dónde estoy? ¡No, no entiendo, su voz! ¡No entiendo! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Pero qué es esa cosa, azul! ¡Oye! ¡Se parece! ¡Escúchame! ¡Se parece a ¿sabes a quién? ¡Sabes a quién! ¡¿Qué te ha parecido, puta?! ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se parece a la de Sonic, pero mujer, ¿no? ¡Amigos! ¡Se parece a Sonic! ¡A mí! ¡Se nota que en su otra vida no fue mujer! ¡Se nota que en su otra vida no fue mujer! ¡Amigos! ¡Ábrame! ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa con su voz? ¡A mí alguien me dice que le abra la puerta así y yo me voy! ¡Ya sé! ¡Ábrame! 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 ¡Pues no sé! ¡No sé si es tonta porque tiene una puerta al lado y no entra! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Hola! ¡Oye! ¡Me arreglas el mapa! ¡Arregleme el mapa! ¡Ahorita! ¡Espera! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Entra! ¡Ya está! ¿Qué? ¡Hola! ¡Oye! ¿Tú no te pareces? ¡Ay! ¡Pero qué niño tan lindo! ¡Pero! ¿Cómo que usted está creciendo? ¡Pero! ¡Pero! ¡Venga aquí! ¡Pero! 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 ¡Es una señora señora! ¡Ya me está creciendo lindo! Oye, una pregunta. ¿Tú no te pareces a Tonic? ¡Pero en mujer! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eres mi hermano! ¡Ay! ¡Me da mucho miedo hasta a mí! ¡Por Dios! ¿Qué le pasa a la voz? ¡Pero qué niño tan lindo! ¿Qué le pasa? ¡Parece una señora de 50 años! ¡Cosa! ¡Santísimo! ¡Voy a meterme aquí a Facebook! ¡Ay! ¡Búscame ahí! ¡Búscame ahí! ¡Como bebé bonita! ¡A ver! ¡A ver! En la página de Facebook, como Lion y Morita. ¡Hala! ¡Te rompió todo! ¡Pero ese niño tan lindo! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pero está obsesionada conmigo! ¿Qué pasa? No sé, parece que le gustas, Timo. ¡Oye! ¡Está lindo! ¡Pero es que Timo debería tener celos, pero es que la verdad no lo siento! ¡Es que no! ¡Uno tiene celos con lo que es competencia! ¡Es lo que es! ¡Uh! ¡Lo que te dijo! ¡Oye! ¿Cómo te llamas, por cierto? ¡Fea! ¡Esto está lindo! ¡Madre mía! ¡Hijo sea! ¡Como te llamas! ¡Como te llamas, oye! ¡Que como te llamas! ¡Que como te llamas! ¡Ah! ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Qué? ¿Cómo me llamo? ¡Pues si tú sofre! ¡No sé! ¡Sonica! ¡Algo! ¡Algo! ¡Sonica! ¡Sonica! ¡Eso! ¡Hola, Sonica! ¡Hola, Sonica! ¡Hola! Bueno, ya los dejo a ellos. ¡Yo me voy por aquí porque me da mucho miedo! ¡Ay! ¡No! ¡Yo tengo mucho miedo, amorita! ¡Tú deberías ir por allá! ¡Habla con ella! ¡Habla con ella! ¡A ver qué quiere! ¡A ver qué quiere! ¡Pero que está muy cerca! ¡No! ¡No! ¡Que yo estoy enamorada de otra persona! ¡No! ¡Hala! ¡Te acabo de dar un beso! ¡Ay! ¡Se destrozó! ¡Su beso me quemó! ¡Ya vámonos! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar nuestra casa! ¡Que estoy tan... Se murió. Bueno, y me voy sola. Y así. Así. Así nací. Y así me voy. Adiós. Así. Así. Y así.